Y te vas a acordar de mi chiquitita Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorar Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón A quien no lo merecía Se me está olvidando Lo que hacía para enamorarme Lo que hacía para enamorarme Ya no se emociona con las cosas importantes Eso me preocupa Porque siempre ha sido detallista Me aparezco y desaparecer De mi vista Hacer el amor no le interesa Algo está pasando en su cabeza Y no me quiere decir Que no le nos falta Que no tiene ganas de seguir Está gritándome con su silencio Que a mi lado no es feliz Ya no le nos falta Hacer todo bien Me salió mal Si está deseando Terminando Nuestro Haré Su sueño En realidad Si no le hago falta Estar de ti Está de más Ay, ay, ay Chiquitita Yo creo que hasta aquí La vamos a dejar Hubiera preferido Decirlo en persona Y es que si hay algunas cosas Que no me gustaron No hay tan en detalle Sabes de qué hablo Porque eres así Porque eres así Porque deseo mal de corazón Te digo Deseo que sea feliz Aunque no sea conmigo No sabes el desorden Que me has provocado Cuando al fin progrede Me ha acomodado Todo interior Y de qué me sirvió Yo no merezco Ser ciego Una opción De nadie El cambio es Aquí yo soy El responsable Puedo enfrentar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos Se muere Me vas a olvidar Ya voy a olvidar Y si al principio Me hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar